Estamos en la calle 2 de Mayo a la altura de Leitona y esto es el Chaplan. Como veis, buen ambiente. Quien no conoce los moros y cristianos no ha vivido los moros y cristianos de la edad. Donde hay barra libre de bebida. ¡Wow! ¡Flipa! Pero los desfiles, genial. Pero no estamos hablando aquí de esto. Estamos hablando de que llevo ya con este tres años consecutivos haciendo conciertos. El otro año fue de Disney y este año nos vamos a ambientar en los años 2000. Y vamos a encontrar músicas como La Raja de Tu Falta. Y músicas como David Bisbal, Ave María. Y nada, pues aquí nos esperamos el día 15 de junio a la una y media que vais a alucinar en colorines. Mirad mirad el ambiente, vais a alucinar en colorines.